...en el congreso dedicada a esta materia. La tecnología cambia muy rápido, sobre todo en telefonía. Y usted está pensando en cambiar su equipo. Bueno, ponga atención a lo que nos cuenta a esta hora Constanza Sturm de Firewire porque BlackBerry sacó nueva versión. Pero también vamos a ver cómo anduvo la antigua para aquellos que les gustan los modelos más viejitos. ¿Qué tal, Connie? Hola, Connie. Sí, BlackBerry tuvo esta semana su gran evento anual de presentación de equipos y presentó la nueva versión de la Volt. Y acá tenemos, bueno, una comparación más de algunos equipos. Está bien antigua que es de la Carola. Y acá algunos otros que son un poco más modernos. En realidad el modelo nuevo se parece bastante a esto. Físicamente no es muy distinto, pero la gran innovación que se mostró es que además del teclado, ahora el equipo nuevo tiene una pantalla que es táctil. Y eso, claro, mejora bastante las cosas porque hasta ahora siempre había que usar la ruedita o un joystick que tiene digital para controlar el equipo. Entonces, con la pantalla táctil se hace un poco más fácil interactuar con el teléfono. La pantalla es para algunas cosas nada más. Las teclas mantienen la tónica de siempre, no es como el iPhone en ese sentido. Claro, se mantiene el teclado que es una de las marcas como registrase de BlackBerry, que siempre ha sido muy famoso por tener ese teclado que es bien cómodo y sirve mucho para la gente que tiene que escribir muchos mails o tiene que usar el equipo para trabajar, que ha sido como una de las marcas de BlackBerry. Bueno, el equipo también actualizó mucho el hardware, lo que viene adentro. Así que es más rápido, funciona mejor. Y en ese sentido es una mejora respecto de lo que había hasta ahora. Ahí está la Carola tratando de tocarlo, pero esta es una versión anterior, así que no funciona así, sino que hay que usar el joystick. Ah, no tiene, ahí está ahí. No, esta versión es una antigua. Lo que pasa es que BlackBerry lanzó ahora al mercado, o sea, lo mostró. Dijo, este va a ser el nuevo equipo, pero ese equipo va a salir en Estados Unidos recién en julio o agosto. Entonces todavía hay que esperar para ver cuáles van a ser los precios y qué sé yo. Y a Chile probablemente va a llegar un par de meses más tarde. Que sería más o menos octubre, por ahí noviembre, o fin de año. Claro, ahí hay que esperar cómo lo negocian las operadoras telefónicas acá. Pero va a ser siempre mucho más barata que los otros teléfonos Touch, ¿no? Ahí no sabemos todavía, porque eso todo depende de cómo llega y cómo lo negocian las operadoras. Porque ya una BlackBerry cuánto cuesta, como un tercio lo que cuesta un iPhone, por ejemplo. Depende, depende del modelo. Hay BlackBerry que están muy caras también. Pero hay mucha gente que la recibe por el trabajo y entonces para ellos yo creo que va a ser importante ver si tienen alguna cosa un poco más... ¿Cuál es el perfil que tú verías en el usuario que tiene que poner ojo a la nueva BlackBerry, considerando que tiene algunas cosas de rapidez a nivel de navegación, de capacidad a lo mejor de equipo? BlackBerry ha tratado de mejorar mucho en ese sentido de no solo ser un equipo para el trabajo. Lo que pasa hasta ahora, lo que sigue pasando, es que mucha gente tiene una BlackBerry pero además tiene otro teléfono que es donde tiene su Facebook, tiene sus fotos personales y todas sus demás cosas que son personales. Lo que ha tratado de hacer BlackBerry, de hecho, lanzó ahora un nuevo sistema operativo que lo que hace es separar la información automáticamente entre lo que es personal y lo que es del trabajo. Como que los etiqueta distinto, solo. Como que reconoce cuáles son las cosas que son personales y cuáles son del trabajo. Entonces, eso permite tener en un solo equipo las dos cosas. Poder escuchar música, chatear, no sé, usar cosas que son más de ocio y además tener las cosas del trabajo que son documentos o cosas más importantes. Y BlackBerry también con eso puede entregar mayor seguridad a las cosas que son de empresas, por ejemplo, o si uno se va de la compañía ya no tiene que borrar todo el teléfono porque tiene información que es confidencial, sino que puede borrar solamente la que pertenece a... que es confidencial, o sea, que es de la compañía. ¿Dobles chip no todavía? No, eso todavía no... ¿Sabes qué? Yo escuchaba en el gente que, claro, como tú decías, muchos contratan a través del trabajo por necesidad laboral el equipo y tienen un número que es de la pega, pero falta otro que es el que tú usas comúnmente en tu casa o para tus asuntos personales y tienen que estar obligadamente con dos teléfonos, así que ahí parece que hay una... Sí, eso todavía no cambia, va a seguir siendo un solo chip, pero quizás con esto se puede optar por tener un solo teléfono con un solo número y no tener dos. Ya, pues con iglesia, vamos a ver entonces más adelante cómo se desempeña la nueva placa. Chao. Chao, que está muy bien. Y seguimos hablando de celulares porque... ¡Gracias! ¡Gracias!